Un, dos, tres, dos... Aquí en el mar, aquí en el mar, un pez azul solito está. Pero feliz, feliz vive por aquí, va cantando esta canción. Un, dos, tres, dos... Do mi fa sol, do mi fa sol, do mi fa sol, mi do mi re. Mi re do, do mi sol sol fa, mi fa sol, mi do re do. Aquí en el mar, aquí en el mar, un pez azul solito está. Pero feliz, feliz vive por aquí, va cantando esta canción. Un, dos, tres, dos... Do mi fa sol, do mi fa sol, do mi fa sol, mi do mi re. Mi re do, do mi sol sol fa, mi fa sol, mi do re do. Un, dos, tres, dos, tres, 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 dos... Ahora paramos con la serie. Ya. Bien. Gracias.